No, solamente que eso tiene que ser desde el principio en el cristianismo. Así que bueno, abra su Biblia por favor en el Salmo 120. Salmo 120. Cuando lo tengo, gloria a Dios. Salmo 120. El Salmo 120 está ahí en el Salmo 120. Antes del 119, no después del 119, antes del 121. ¿Ya lo tienen? Todos. Qué rápidos son. Para todos los que les gusta estudiar, escudriñar y todo ese tipo de cosas. El Salmo deben revisarlo muy bien en la gematería, en la numerología. En cada, cada, cada versículo, cómo está acomodado, en todo, este, principalmente si tienen una Biblia de papel. Todos los que tienen Biblia de papel, por favor, me pueden leer el título, los que tienen Biblia de papel. El título del Salmo, el título. ¿Qué les dije ahorita? ¿Qué les dije ahorita? ¿Qué les dije? ¿Tenemos esto? Tenemos que, todo. A ver, ¿qué les dije yo? A ver, no, pero estoy. Ya me está dando muy nada. Y ya me agarró picazón aquí en este lado. Otra vez. Todo. Y usted dirá, ¿pero por qué tengo que leer eso? Porque de eso les voy a predicar. No les voy a predicar lo otro, solo les voy a predicar esa parte. Usted no se ha preguntado por qué razón ese Salmo, de ahí hasta el 134, todos son cánticos graduales. Y tampoco los ha revisado, yo lo sé. ¿Me entiende? Porque es más fácil mandar un meme que escudriñar la Biblia. Pero ahora sí le va a poner atención, ya lo sé, va a preguntarme el lunes en el estudio, ¿verdad? Pero esa parte que dice cántico gradual, tiene un mensaje. El Espíritu Santo quiso que se pusiera ahí para que algún día alguno de sus siervos agarrara eso y lo predicara y cobrara caro. Por eso es que cobramos caro, pero somos en efectivo, ¿verdad? Entonces ahí dice cántico, en otro dice cántico que sube. ¿Ok? Cántico de gradas. Este, en diferentes versiones usted puede checar eso. Pero vamos a leer ahora sí el Salmo, ya leyó usted el título, que es bien importante. Entonces este es un cántico gradual que va subiendo. ¿Sí me estoy explicando? Que va subiendo. Aleluya. Y bueno, ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso con la Navidad. Todos juntos, Salmo 120, del 1 al 7, que también tiene solamente 7 versículos. Y que eso también, no sé, da otra enseñanza, pero no voy a hablarles hoy. Todos juntos, en el nombre de Jesús. A Jehová clamé, estando en angustia, y Él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Hay de mí que moro en desec y habito entre las tiendas de sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, más ellos, así que hablo, me hacen guerra. Tóme ese lugar dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué bonita iglesia? ¿Qué hermosa congregación? Amén. Felicítese a usted mismo, dese un buen abrazo a usted mismo. Porque usted logró vencer hoy y pudo venir a la iglesia. No todos pueden. Pero si Dios le permitió a usted, oh pues felicítese, le dile bravo, bravo Alejandra, hasta que lo lograste. Gloria. Como que no, como que no se temaba de venir, pero mira, ya estás en victoria. Gloria. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya. No que luego curas pedradas no han mandado. Hay unos hijos de Satanás que no quieren venir a la iglesia. No, pero hoy que llegaron, felicítese. Amén. Así de bravo, lo lograron. Le van a editar. Bravo, Edith. Ya dice que sí puedes. Amén. Aleluya. Y bueno, y también le felicitamos y es a mí grande de los hijos. Gloria al Señor Jesús. Qué bendición verlos después de tiempos y saber que aún todavía el Señor está en ese corazón. Aleluya. Así que bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Sabemos, sabemos, sabemos que el centro de la Biblia, ponga atención, sabemos que el centro de la Biblia es el Salmo 118.8. Ya lo sabía, ¿verdad? Claro, eso es fácil. El Salmo 118.8. Y que interesantemente, el Salmo anterior, que es el Salmo 117, es el capítulo más pequeño de la Biblia. Y que el posterior, es el más grande, que es el Salmo 119. Lo cual no puede ser, de ninguna manera una casualidad, sino un mensaje encriptado que el Señor quiso dejar ahí, guardado, sellado. Es como si el Señor nos dijera que el centro de la Biblia es Jesús, y luego lee exactamente el versículo 8 del 118, y va a ver lo que dice. Es como que si el Señor nos dijera que el centro de la Biblia es Jesús, y lo que estaba antes de Él, aunque glorioso, es pequeño, que es el 117, a comparación de lo que viene después de Él, que es el Salmo 119. Para que usted me entienda, lo anterior a Jesús, antes de que Jesús hiciera su aparición, aunque eso fue glorioso, fue hermoso, y sirvió de mucho, pero jamás se va a comparar cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Pero, pero también, que lo que vendría después de Él, o lo que viene aún incluso más adelante, es más grande todavía, que lo que es en este momento. Por eso Jesús dijo, cosas más grandes, que las que yo hice, ustedes harán. ¡Wow! ¡Aleluya! Entonces, pero dentro de este misterio se añade el hecho, que a partir del siguiente Salmo, del que leímos, empiezan 15 capítulos, desde el 120 hasta el 134, los cuales tienen como encabezado la canción gradual, la canción de las subidas, algunas, algunas versiones dicen cánticos de ascenso, cánticos graduales, otro la canción de las gradas, etcétera. Sin embargo, hay algo, que estoy haciendo a partir del lunes. Estoy combatiendo una doctrina, o una corriente, que se ha metido dentro de la iglesia. Y esta corriente está causando mucho daño dentro de la iglesia de Cristo. No sé, ya, yo lo había detectado hace años, pero no sabía cómo combatirlo. Nos faltaba estudiar un poco más. Y por eso el lunes estuvimos hablando de un tema que no se conoce, una palabra que tal vez suene rara, que es el pragmatismo. ¿Estamos aquí? Hace tiempo combatimos una doctrina, y nos costó mucho tiempo combatirla, pero por fin lo logramos. ¿Qué era la doctrina de? La doctrina del sincretismo. ¿Estamos aquí? ¿Qué es el sincretismo? La mezcla de cosas. ¿Ok? Mezclar dos cosas y sacar un producto de esa mezcla. En el caso del sincretismo religioso, es traer las cosas del mundo, a la iglesia darle un toque religioso, y ya sacamos una nueva cosa aquí en la congregación. ¿Sí me lo estoy explicando? En el caso, por ejemplo, el día del amor y la amistad, que hoy muchas iglesias lo practican. Dios los bendiga. ¿Me entienden? Pero eso no es del cristianismo. Eso es del mundo. Se celebra el día de San Valentín. El día del amor y la amistad. Pero entonces, ¿qué se hizo? Se tomó de allá afuera, se trajo a la iglesia, se le dio un toque cristiano, y ahora ya se practica dentro de la congregación. Entonces, el 14 de febrero, ¿qué hacemos? Adornamos la iglesia con corazones, y debajo de los corazones les ponemos cita bíblica del amor. Y ya también nosotros intercambiamos regalos, y ponemos a un gordito ahí, ¿verdad?, colgado y cueradito, con una flecha y un alto, disparando para que se conozcan los novios. Y ya sé que en su mente ya vino, ¿quién vamos a colgar ahí? Ya, ya. Aleluya. Porque como su mente rápido, ¿verdad? Sí, ese hermano quedaría bien ahí. Ya se lo imaginó ahí hasta ahí cueradito, ahí su arquito y toda la cosa, ¿verdad? Eso es el sincretismo religioso. Amén. Traer cosas del mundo, darles un toque religioso, y ahora ya tenemos un producto que ofrecer. Combatimos el sincretismo aquí en esta iglesia, por eso esta iglesia no celebra fiestas de allá afuera. Amén. Aquí lo único que celebramos son cultos a Dios. Amén. 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 Es lo único que celebramos. Y no nos complicamos la existencia. Porque ahorita no sé si es el 21 o el 25 de julio que se va a celebrar el Día del Perro. Es hoy. Amén. Y entonces, ¿por qué no trajeron al perro? Y entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Tenemos que traer esa fiesta aquí, y hoy deberían haber traído todos los perros, ¿verdad? Y vamos a hacer un culto especial, ¿verdad? Y le vamos a comprar sus huesitos, o no sé qué haríamos, pero estaría tan preocupado por saber qué fiesta viene, cómo la voy a organizar, por causa del sincretismo. Pero al combatir el sincretismo, nos ahorramos un montón de cosas. Y por eso, oiga, yo vamos a celebrar ya de la mamá. Celebralo, pero no puedo, yo no puedo hacerle un culto a tu mamá. Oh, Dios mío. Entonces, no, 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 espérate, no te equivoques, yo no te estoy diciendo que no honres a tu madre, yo solo estoy diciendo que no le puedo hacer un culto a tu mamá. Amén. A lo menos que la ponga yo aquí, ¿verdad? Con su, ¿cómo se llama? Con su velo y su manito así, a lo menos que eso sea. Pero aquí no nos, no, no nos, este, preocupamos, porque celebra el mundo. Nosotros cada jueves, cada domingo que venimos a esta iglesia, venimos con la única meta, de darle toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el único que la merece. Echa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aleluya, hoy estamos tratando de combatir otra corriente docional que se ha metido, como es el pragmatismo, ya lo expliqué lunes en el estudio y todos los que fueron ya son expertos en ese tipo de cosas. Pero, algo que trae el pragmatismo es que el pragmatismo se guía por sueños, por experiencias, por resultados. Y no se guía por la palabra. Esto ha afectado mucho y tardaría mucho explicándoles todo lo que es el pragmatismo, pero, a grosso modo, hay personas que lo que les, los ha afectado esta corriente. a ellos no les importa lo que diga la palabra, es más importante lo que soñaron. Es más importante su experiencia, es más importante el resultado que están obteniendo. Y lo voy a decir abiertamente, perdón por los que me están viendo, no se ofendan, pero yo tengo que predicar la verdad aquí. Pero, por ejemplo, la doctrina del trinitarismo, yo soy unicitario, soy del nombre, para todos los que no saben qué iglesia es esta. Nosotros solo tenemos un Dios y el nombre de ese Dios es Jesucristo. Y a ese nombre le damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Porque solamente en ese nombre hay poder, en ese nombre, aleluya, hay perdón de pecados, solamente. Nosotros somos el pueblo del nombre. Y no me da vergüenza decirlo, me siento honrado de pertenecer al pueblo del nombre. Aleluya. Entonces, cuando hay un cristiano pragmático, ellos dicen, bueno, si la iglesia donde pertenezco o la doctrina que practico no es de Dios, entonces, ¿cómo me explica que también hay milagros? ¿Cómo me explica que también hay sanidades? ¿Cómo me explica que también hay liberaciones? ¿Cómo me explica que tenemos una iglesia grande? Eso es el pragmatismo. No importa que la Biblia diga una cosa, pero como ellos ven resultados, entonces, ellos anteponen el resultado. Es como, por ejemplo, un albañil. Yo lo pongo de esa manera. Un albañil. Cuando viene un arquitecto y le muestra los planos y le dice, esa casa está mal, entonces, ellos se guían por su experiencia. ¿Qué me vas a enseñar a mí? El chamaco viene saliendo apenas del colegio. Yo llevo treinta años aquí. He hecho miles de casas. Sí, pero todas se caen. O todas están todas chuecas ahí. Pero es gente que se guía más por experiencia, por los resultados, y en el cristianismo más por sueños, por visiones, que por la palabra de Dios. Estamos aquí. bueno, entonces, guiado por eso que yo quiero combatir, hay doctrinas que se han metido dentro de la iglesia, que tienen engañada a la iglesia. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces, del salmo 120 hasta el 134 son 15, 15 salmos. Esos 15 salmos son las 15 doctrinas del verdadero evangelio de Cristo. de Dios. No, no, no. No, no. Sentaron unos años armando eso, pero ya más o menos lo estaba yo. Así me dice mi hermano, cada vez que le estudio con él, dice, ya, 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 yo más o menos lo tenía lindo porque no me decía nada. Antes yo sufriendo para tratar de descubrirlo y usted ya lo sabía y no me decía nada. Hasta que ya se lo menciona, hasta entonces ella me dice que ya más o menos ya lo sabía. Entonces, 15 doctrinas del verdadero evangelio de Cristo. Así que hoy vamos a tocar la primera doctrina del verdadero evangelio de Cristo. ¿Estamos aquí? Y yo sé que no le va a gustar pero pues ni monse, aguanta. Así que dentro de este misterio se añade el hecho lo que decía que a partir del siguiente salmo empiezan estos 15 puntos los cuales tienen como encabezado la canción de las subidas o los cánticos graduales, cánticos de ascenso. Sin embargo, hemos entendido que estos salmos definen 15 doctrinas que son cantadas por los que habrán de subir como los verdaderos vencedores hacia el trono de Dios. quien logra entender vivir estos 15 puntos doctrinales son los que van a subir aleluya es el grupo de los más que vencedores que van a subir hacia el Señor. Ahora, ¿por qué 15? 15 es un número que significa plenitud de misericordia y es por medio de ella que dichas doctrinas habrán de ser reveladas, predicadas y cantadas en su totalidad. Ahora, claro, los salmos no son leídos. Los salmos no son lecturas. Los salmos son cánticos. Los cánticos. El Señor es mi pastor que ríanse pues, pero se canta y nada me faltará en lugares de delicados pastos porque yo estuve en colegio y ahí no se leen, los salmos no se leen, los salmos se cantan, son cánticos. Ay, Señor Jesús. Pero se fue usted con los invitarios y ahí lo atrofiaron todos. Entonces, en esta ocasión pretendo entregar la semilla de esta revelación sabiendo que en la medida del amor a la palabra que se nos ha estado revelando nos será explicado por el Espíritu Santo para que se cumpla en nosotros esta palabra que está en Corintios 2 del 9 al 10 andes bien como está escrito cosas que ojo no lo vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios preparó para los que lo aman pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu lo escudriña a todo aún las cosas profundas de Dios. Entonces, Dios decidió revelarnos a nosotros estas cosas así que vamos a ver esto como una especie de guía para desarrollar lo que Dios ha escondido para que nosotros como su pueblo lo busquemos. Hemos aprendido que un significado práctico que le podemos dar a la palabra doctrina es que doctrina es una forma de vida. Podemos verlo como la manera de pensar de pensar la vida y este salmo nos ayuda a comprender la vida en el cristianismo. Es admirable cuán práctica es la palabra del Señor porque tiene innumerables consejos para cualquier tema para cualquier momento así que esta serie de salmos es de mucha importancia porque nos van a preparar para la vida. Dos, para diciembre todo el remanente va a sellar su pacto su voto que hizo ahorita no porque ahorita ahorita todavía muchos hermanos van a salir del remanente porque van a decir no, esto es muy duro y no es cierto no es duro solo simple y sencillamente es la vida que todo cristiano debe de llevar o es el cristianismo que todo el que se diga que es cristiano debe de llevar aleluya ay pero es que luego quieren que llegue yo temprano a la iglesia estamos aquí es que quieren que yo venga al culto pero es que entonces no eres cristiano le andas intentando todavía pero todavía no das el paso o que tal vez sea simpatizante pero todo el que ha sido bautizado y ha sido sellado con el Espíritu Santo hermano debe dar el paso definitivo para vivir una vida como Cristo pide vamos aquí la doctrina genuina del evangelio que debe vivir la iglesia que anhela ser arrebatada debe ser una guía para la vida que establezca un camino claro es tan importante obedecer la doctrina que en segunda de Juan capítulo 1 versículo 9 dice cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese si tiene al Padre y al Hijo aleluya entonces para estar en Dios es necesario permanecer en la doctrina así que vamos a ver entonces este primer salmo de la serie de salmos de ascenso gradual salmo 121 cuando nosotros leímos y solo voy a tocar prácticamente ese cachito dice de esta manera en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió todos hemos sufrido alguna vez y por lo tanto hay posibilidades de que si aún todavía estando en el Evangelio no hayamos sufrido no hayamos pasado alguna angustia ten por seguro que en el futuro lo vas a pasar porque la angustia es parte de la vida los problemas son parte de la vida las situaciones difíciles son parte de la vida díganos díganos si no estás sufriendo prepárate ten por seguro que la angustia llegará a nosotros en algún momento sin embargo usted puede ver que muchos aún cristianos predican un Evangelio siempre victorioso y acusan al cristiano de pecado si es que está pasando por alguna dificultad y eso es lo que yo quiero erradicar de esta iglesia oh Señor de que si la hermana Abby se cayó la pastor ¿y por qué se caería la hermana Abby? ¿sabe toda la maldad que lleva esa pregunta? ¿cómo que por qué se cayó? ¿qué es lo que me quiere decir? ¿no será que ande pecado? porque el Señor así castiga sus pecados ocultos aleluya porque hay gente desde un poquito más de monitor ahí porque hay gente que piensa que el atravesar momentos y angustia son señal de que o estás mal o que Dios ya se olvidó de ti y te meten tanto esa doctrina que uno se la llega a creer y muchas veces te pregunto no pero pero ¿por qué es que Dios está conmigo? ¿por qué me está yendo mal? ¿por qué me enfermé? yo les digo algo yo ya me da hasta miedo mandar un mensaje de que estoy enfermo porque hay gente y son de la iglesia porque yo no yo no pastoreo otras iglesias pastoreo estas pero hay gente de la misma iglesia que me dice oiga pastor pero ¿por qué se está enfermando tan seguido? y cuando se enferman ellos me preguntan ¿y por qué me estaré enfermando tan seguido? le digo pues así ha de andar usted ¿verdad el pecador? porque eso me quisieron decir cuando me lanzaron esa entre ellos se comentan oye si te has dado cuenta que últimamente el pastor se está enfermando muy seguido ¿sabes que para el domingo nos vamos a unir y vamos a orar todos por él pero no para bendecir su vida sino para hacerle una especie como de liberación por si las cochinas dudas aleluya ¿todavía están aquí o ya se fueron? pero no hay nada más alejado de la verdad que eso es más puedo decir que eso es antifíblico porque Dios nos enseña que la prueba la angustia las luchas no nos deben parecer extrañas cosas que nos están pasando primero de Pedro capítulo 4 versículo 2 se dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo si alguien alguien en este momento me dice pastor ¿por qué yo tengo tantos problemas? yo les voy a decir y que le extraña o sea ¿por qué usted está preocupado de que le están pasando pruebas? eso no es algo como que si solamente a usted ¿por qué se sorprende del fuego de la prueba? como si alguna cosa extraña eso es normal Dios eso es normal es más por la palabra del Señor entendemos lo que dice en Hechos capítulo 4 14 perdón versículo 21 y 22 y después de anunciar el evangelio aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra a Iconeo y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios entonces si tú estás atravesando un momento de angustia un momento de tribulación gózate porque es necesario atravesar momentos de angustia de tribulación si es que aspiramos a entrar al reino de los cielos aleluya tu nombre pero lógicamente usted mira mucho enlace y mira mucho pastor mentiroso que le hacen sentir que si usted no tiene dinero es que Dios no está con usted para que Dios esté con usted usted debe andar siempre en las nubes con mucho dinero camioneta del año y una mujer de cada lado eso es mentira del diablo la Biblia no dice eso la Biblia dice que es necesario pasar por tribulaciones es necesario ser probado es necesario aleluya alguien que se ponga de pie y agrade la gloria de Dios aquí diles que se ha cuidado ¿por qué te preocupas? pastores que estoy enfermo ¿por qué te preocupas? pastores que no tengo mariquete ¿por qué te preocupas? gloria pastores que no tengo ¿por qué te has preocupado? ¿acaso piensas que tú eres el único que sufre en este mundo? Pedro le dijo a los hermanos mire por todo el mundo por todo el mundo nuestros hermanos están pasando pruebas gloria ¿y qué pensabas tú? que tú eres el único el consentido el elegido que a ti no te tiene que pasar nada porque tú eres especial no señor si te pasa algo no te está pasando nada antinatural lo mismo que le pasa a otros siervos de Dios es lo mismo que te está pasando a ti aleluya a tu nombre las pruebas producen angustia otra vez las pruebas producen angustia eso es cierto pero a la vez son el instrumento de Dios para entrar en su reino y voy a poner algo sencillo porque marquitos estaba en la iglesia porque vamos a poner porque la mamá hoy está en la iglesia vamos porque se sacan la lotería un carro del año una casa que que pasó porque decidieron buscar a Dios pero que hubiera pasado si en vez de pasar un tiempo de prueba de angustia si hubieran sacado un carro del año les hubieran heredado una fortuna el marquitos ahorita no fueran marquitos ya dije lo otro que sería ¿verdad? sería marquitos pero con n y todos ¿qué nos quedará decir el espíritu escríbanlo para que se den cuenta las pruebas es cierto producen angustia ¿quién no se angustia cuando hay problemas? ¿quién no se angustia cuando no tiene dinero? ¿quién no se angustia cuando está enfermo? pero son el instrumento que Dios usa para que nosotros podamos entrar en su reino en Romanos capítulo 5 versículo de 2 a 3 en una versión diferente dice porque Jesucristo nos ha abierto por medio de la fe las puertas a esta gracia de Dios en la cual permanecemos firmes llenos de la alegre esperanza de su gloria todo esto hace que nos sintamos gozososos incluso en situaciones adversas y aflictivas porque las aflicciones nos enseñan a tener paciencia entonces la angustia aunque no es una experiencia agradable a nuestra carne si es una experiencia que puede dejar un beneficio espiritual por eso es que el enemigo quiere hacer que creamos lo contrario porque evidentemente el no busca nuestro fortalecimiento espiritual ahora como logramos salir de la angustia ya vimos que la angustia todo el mundo la pasa que la angustia las pruebas las tribulaciones son necesarias en nuestra vida pero cuando tú dices el primer versículo el salvista dice en mi angustia eso quiere decir que él estaba o pasó un tiempo de angustia pero dice en mi angustia clamé al señor como logramos salir de la angustia como salió el salvista de la angustia clamando al señor porque sabe que las mejores oraciones son las que se hace cuando uno está en un momento de prueba de lucha de tribulaciones cuando alguien cuando alguien no tiene problema cuando alguien todas las cosas le mantienen hermano ni siquiera oramos nuestras oraciones son como las de hace rato que les decía para que estamos llamando al rato pero cuando cuando el hermano Fanny estaba atravesando un momento de angustia y casi casi veía una más flaca que ella que es difícil pero más más flaca que ella que oraciones hacía cuantas lágrimas derramaría entonces tal vez su esposo se postraba y clamaba no te llegues a mi esposa porque solamente hasta que tienes un hijo enfermo que está a punto de morir que nadie quiere que le pase eso pero cuando le pasa entonces se tira entonces llora entonces clama entonces grita entonces exige y muchas veces revueva sus ojos con Dios Señor si tú me ayudas Padre si tú me devuelves a mi hijo Señor si tú me concedes este milagro yo me voy a volver a ti con todo mi corazón yo te voy a volver a servir como yo te estaba sirviendo aleluya para que salga de tu angustia sabe que eso es lo que produce la angustia entonces cuando te dicen que si estás pasando pruebas que si te enfermaste que si te quedaste sin trabajo que te torciste el pie que es porque eres pecador que es porque eres inmundo es mentira estoy pasando un tiempo de angustia pero me voy a levantar y le voy a clamar a mi Señor aleluya alguien que se tome de pie y diga no importa pero esta prueba no va a pasar porque hay veces que ya no tenemos razones para orar porque todas las cosas están bien porque ahí está el marido él baja hasta mandilo y ya se puso el marido y hasta lava los trastes hasta se le come y hasta trae a la mujer al ensayo ahora dices el otro ¿por qué va a orar la mujer? pero un día aparece por ahí alguien o hoy siente que va a perder el matrimonio siente que los hijos se están perdiendo viene una enfermedad se acaba la economía y sabe que produce eso en nosotros que vengamos a adoptar que las madrugadas nos pongamos de rodillas y comencemos a aclamar al Señor aleluya es necesario no te espaldes no, pero pégale hermano no te espaldes si quieres si estás pasando una prueba no te preocupes esa prueba lo único que está buscando en ti es que a ver si ahora si te levantas a ver si ahora si olas a ver si ahora si clamas a ver si ahora si buscas el clamor no es un susurro ni tampoco es un grito porque cualquiera puede gritar pero no cualquiera puede clamar el clamor es una actitud que puede tener como manifestación gritos gemidos lágrimas hay gente que está orando y como no le sale ni una lágrima se refriega un ojo a ver si de chiripe le sale una lágrima pero cuando estás en angustia hermano todavía ni doblas tus rodillas y ya estás derramando tu corazón delante del Señor aleluya no te espaldes del fuego de la prueba solo clama al Señor muévete al Señor busca al Señor en medio de tu angustia gloria porque muchas veces ya ni queremos venir a la iglesia nos está yendo tan bien que ya no queremos venir a la iglesia no tenemos problemas no queremos venir a la iglesia por eso yo decía hace rato no ores cuando ya tu hijo se cayó de cabeza del tercer piso ora ahorita antes de que se caiga antes de que se enferme antes de que se vaya al mundo antes de que venga el día amado dice la palabra del Señor Jesús pero muchas veces se nos olvida muchas veces aleluya dejamos de clamar ahora Dios responde al clamor en mi angustia clamé al Señor y que dice gloria cuando estás en la angustia cuando estás en la prueba muchas veces dice porque el Señor no me responde gloria a Dios porque el Señor no me escucha ya tiene la respuesta porque no estás clamando estás en medio del problema pero no estás clamando aleluya no has derramado tu corazón no has venido al altar no te has levantado a las 3 de la mañana comienza a levantarte a las 3 de la mañana porque hay una promesa en mi angustia clamé al Señor y el Señor a mí me respondió salmos 22 24 porque él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado ni le ha escondido su rostro sino que cuando clamó al Señor el Señor lo escuchó amén santo es el Señor la iglesia de Cristo debe clamar otra vez la iglesia de Cristo debe clamar su alabanza y su devoción con Dios deben estar llenas de clamores alguien tiene que clamar al Señor aleluya es más la iglesia debe clamar aún sin que haya sufrimiento porque el sufrimiento solamente se convierte en la escuela para aprender a clamar amén pero una vez aprendido ya debe ser una actitud en nuestras vidas amén ahora ya no voy a clamar hasta que estén en angustia ahora el clamor va a ser una actitud de mi vida amén no voy a clamar hasta que me enferme voy a clamar antes de que me enferme no voy a clamar hasta que mi hijo se pierda voy a clamar antes de que mi hijo se pierda a tu nombre soy si la iglesia no clama pueden ocurrir varias cosas número uno uno es que se acomode en medio de la prueba o sea que se acostumbre a estar siempre en la prueba y el problema es que cuando alguien se acostumbra a estar en prueba toma una actitud de víctima y hay quienes al cristiano que está peor que la chabelita claro los que ven la tele solamente ellos entendieron todo el tiempo llora y llora es que a mi me va mal es que yo siempre tengo problemas y es que pero nunca clama ha pasado tanto tiempo en la angustia pero ha pasado tanto tiempo sin clamar que ya se acostumbró a vivir en medio de esa situación fea y ahora en vez de clamar ya agarró la actitud de víctima no te acostumbres a la angustia ay pastor pues yo ya le dije al señor si esta es la cruz que no 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 la biblia no dice que debes vivir en angustia todo el tiempo la biblia dice que la angustia te va a servir para que tu clames cuando tu clames el señor te va a responder y vas a salir de la angustia en la que estas viviendo que la angustia solamente es el instrumento que Dios no manda que te levantes todavía no te cansas de vivir en esa situación hasta cuando vas a clamar hasta cuando vas a andar buscando que otro clame por ti tengo muchos problemas pastor le encargo que esté orando por mi y para el próximo domingo no manda de ay viene la chabelita que paso hermanos es que tengo muchos problemas ya no se le encargo que esté orando otra vez la pregunta es tu tu hasta cuando te vas a levantar la pregunta es tu hasta cuando vas a clamar es bien fácil es bien cómodo darle tu carga a otro pero el señor no quiere escuchar a otro clamando por ti el señor te quiere escuchar a ti alguien se va a levantar aquí todo es que está en acusia mil oraciones pero el señor dice yo no quiero la oración de otros quieres que yo te responda y clama tú cuando te vas a levantar tú cuando vas a ayunar tú cuando vas a manurear tú cuando vas a venir al altar tú cuando te vas a tirar en el pueblo tú cuando vas a derramar a alguien más tú alguien alguien que agrade a Dios aquí otra no debemos acostumbrarnos a vivir siempre hermanos bajo el yugo sino debemos experimentar la consolación y la respuesta de Dios en el clamor amén porque lo hermoso no es no es clamar lo hermoso es cuando viene la respuesta de Dios lo hermoso es cuando vienes aquí que no puedes más pero cuando te levantas de aquí del altar oh te levantas con un nuevo gozo una nueva paz una nueva confianza porque Dios ha respondido a tu clamor aleluya el diablo quiere evitar que eso pase en tu vida el diablo no quiere que tú experimentes gozo en tu vida no quiere que experimentes paz el diablo quiere que siempre andes diciendo que nadie te quiere que todos se odian y que mejor tomen gusanito no hermano no es tiempo de comer gusanos es tiempo de clamar al Señor y Él nos va a responder es promesa porque cuando tú descubres que Dios responde oh cuando tú lo experimentas en carne propia entonces tú logras entender a las personas que a pesar de que están en problemas no se desesperan siguen adelante porque ellos ya aprendieron que no importa que tan grande sea el problema yo voy a seguir clamando porque yo estoy seguro que mi Dios me va a responder hoy mañana o pasado no sé pero mientras que yo esté clamando el Señor me va a responder otra cosa que puede pasar es que abandonemos los caminos de Dios creyendo que la prueba que estamos pasando es injusta hay mucha gente que vive engañada en la iglesia con un evangelio que es real le dijeron que solo viniendo a la iglesia perdón que viniendo a la iglesia se le iban a acabar todos los problemas que ya nos iban a enfermar maridos por montones novias por donde quieran en la madrugada millones de dólares ahí en la puerta y los pobres hasta ahorita no han recibido nada estamos aquí pero hay gente que viene creída que llegando a la iglesia se le acaban los problemas y cuando le pasan problemas en la iglesia ellos no entienden que está pasando si ahora que por fin ya empecé a venir a la iglesia ahora me está yendo marco ahora que por fin ya decidí que voy a pertenecer al remanente ahora me está yendo como en feria y hay gente que mejor se va de la iglesia repito hay gente que mejor dice yo me voy a salir del remanente porque ahí está bien duro no, 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 no estar en Cristo no está duro estar en el remanente no está duro estés aquí o estés en el mundo como quieran prueba lucha circulaciones vienen la ventaja es que estando aquí ya sé la receta yo le voy a tratar al señor y el señor me va a responder por eso muchos se van de la iglesia porque dice de qué sirve que voy a la iglesia así como quiera mira cómo estoy estás así porque quieres porque lo único que Dios te está diciendo y hasta cuándo vas a clamar no ve que dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces clama ya ve la orden señores clama y no vas a clamar en medio de tu alegría siempre uno clama en medio de la angustia pero de hoy en adelante no importa si las cosas están bien yo voy a clamar si las cosas me van bien yo voy a clamar antes de que llegue el día malo y el clamor va a ser santitud en mi vida va a ser un método aleluya solo Dios conoce los propósitos que hay detrás de la prueba puede ser que la prueba que pasamos proveiga incluso de una injusticia puede ser que el problema que tú tengas sea a causa de algo injusto estamos aquí pero eso no significa que Dios no tiene un objetivo contigo y otra más que puede pasar es que la prueba haga tan presión en tu vida que provoque que caigas en la depresión hay gente hay gente que ha atravesado situaciones tan complicadas que la carga es tan grande que eso nos lleva a caer en depresión estamos aquí pero esto nos lleva a otro aspecto de la doctrina de la iglesia y esto es la liberación salmo en el 2 dice libra mi alma señor de labios mentiosos y de lengua engañosa la iglesia debe ser libre la iglesia debe conocer que existe la liberación de demonios la iglesia debe conocer que vivimos en medio de una guerra espiritual este mundo espiritual existe alrededor de nosotros y la liberación es esencial para salir de esa situación muchas veces usted dice pastor es que andan hablando mal de mí ya lo sé y hasta a mí me llegó el chisme pero tú tienes el poder hasta cuando vas a decir en el nombre de Jesús aleluya le cierro la boca a esa bola de víbora le cierro la boca a estos leones le cierro la boca a esos labios mentirosos a esa gente chismosa le cierro la boca a ese a ese pantero a ese agonero yo también tuve tiempos ay no creo que todavía pero yo también tuve tiempos en que todo el mundo hablaba más de mí ¿sabe qué es lo que hice? en vez de pelear con la gente en vez de ir a arreglar chismes yo agarré me postré y dije señor usted me dijo que yo puedo señor secarle la boca a esos demonios o a mis hermanos a esos demonios pues en el nombre de Jesús le cierro la boca a los leones aleluya alguien se va a levantar aquí en esta noche aleluya alguien se va a levantar en esta noche pastores que están hablando mal de mí ¿hasta cuándo lo vas a aportar? ¿hasta cuándo lo vas a aportar? ciérrele la boca ¿ok? mire lo que dijo lo que dijo el salmista libra mi alma señor de labios mentirosos y de lengua engañosa ¿hasta cuándo vas a estar atado? ¿hasta cuándo vas a permitir que el diablo siga hablando mal de ti? porque no es tu hermano no es tu marido no es tu primo no es tu tío es el diablo tu enemigo es el diablo vamos en el nombre de Jesús a quien le va a cerrar la boca al diablo en esta noche o va a seguir soportando eso somos el pueblo del hombre y en el hombre hay poder para echar fuera a todo demonio en el nombre de Jesús hay poder para quebrantar todo yugo alguien alguien así que levante las manos y diga en el nombre de Jesús todavía tengo poder todavía tengo autoridad pastores que mi suegra anda hablando mal de mí cierrele la boca también ah pero usted va queriendo hablar de la vegetal no en el nombre de Jesús cierrele la boca ya ve todo lo que se pierde por no venir a los cuerpos esa técnica no me la sabía no pero es cierto mira hay veces que usted se encuentra con gente o vive con gente conflictiva así usted en el nombre de Jesús te cierro la boca diablo mentiroso tú no me vas a amargar el día porque en el nombre de mi Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay autoridad usted tiene poder iglesia a tu nombre estamos llamados a ser libres de toda cadena de iniquidad de toda maldición libre de las maldiciones generacionales libre de cosas dichas que marcan y limitan nuestras vidas libre de hechicería libre de santería libre de espíritu de angustia libre de toda opresión libre de todo santero libre de todo espíritu de muerte nosotros somos el pueblo del hombre toca el que está a tu lado dile en tu boca hay poder en tu boca hay poder cálale los pelos dile en tu boca hay poder por eso no te pasa nada porque estás sentado levántate declara libertad declara sanidad declara liberación vamos a dar al Señor en esta noche ya termino ya termino en las 7 minutos la alabanza es parte importante de esta liberación salmo 32 7 tú eres mi escondedero de la angustia me preservarás con cánticos de liberación me rodearás esto es muy profundo esto es muy profundo hay gente hermana a mí hoy no he oído la hermana Michelle hay gente que pone alabanzas y ellos creen que esa alabanza va a producir lo que la palabra de Dios dice pero no es cierto la alabanza que produce una atmósfera es la que cantas tú con tus labios porque es bien bonito poner a cantar a otro cuando tú tienes problemas pero Dios no quiere escuchar cantando a otro al que te quiere escuchar cantando es a mí en medio del problema pastor pastor yo todo el día tengo mi alabanza no no me digas cuantas horas tienes la alabanza pues en el radio dime cuantas cuantas horas tú has estado alabando al Señor en medio de tu angustia en medio de tu problema en medio de tu necesidad cuantas canciones cantaste ahora cuando alguien comienza a cantar en medio de la angustia algo grande pasa dice que una atmósfera espiritual se comienza a formar en tu alrededor o sea algo espiritual comienza a rodearte y comienzas a entrar tú en una atmósfera espiritual donde el diablo no puede entrar esto a mí me mató porque es muy profundo mire dice en la boca de los niños y de los que mamán en otro lado dice fundaste la alabanza pero en otro lado dice fundaste la fortaleza y luego dice por causa de tus enemigos cuando hay angustia puede venir depresión la depresión simple y sencillamente son demonios que le dicen no sirves para nada si tan solo hubieras crecido veinte centímetros tu mamá no te quiere escuche escuche usted le avisa pero eso es lo que escucha nunca vas a conseguir un novio tú te miras fe con todo lo que te pones a ti nada se te ve bonito ¿sabe la atmósfera que está rodeando al que padece depresión o padece angustia es una atmósfera satánica que lleva a que la niña se corte los brazos que lleva a que la niña se sienta que no vale nada que lleva a que la niña se quiera matar pero cuando ella comienza a cantar alabanzos gloria oh la presencia de Dios se comienza a romper la gloria de Dios la comienza a cubrir y entonces toda esta cadena toda esta cobertura espiritual demoniaca se tiene que ir deja de escuchar música en tu celular es bueno pero más bueno que tú cantes que lindo es cuando llegas a la casa de alguien y tú tú los vas a visitar porque tienen grandes problemas y cuando llega lo encuentras cantando aleluya alabaré alabaré yo alabaré al Señor cuando llegas y alguien lo que tú encuentras ahí es una cosa espiritual ahí no hay nada sacánico ahí solamente está la gloria de Dios pero sabes cuál es el problema de los cristinos escuchen que es el bien importante hay gente que no quiere ser atormentada por demonios no quiere que haya una atmósfera espiritual demoniaca alrededor de ellos pero se viven escuchando pura música del mundo dos siguen cantando pura música del mundo todavía cantan me gusta la gasolina ya cámbiale la gasolina está bien cara estamos aquí ellos no entienden que eso comienza a provocar una atmósfera que te rodea dile al que está a tu lado mire todo lo que está sentado y dígale rodeante de la presencia de Dios rodeante de la gloria de Dios rodeante de los espíritus poderosos de nuestro Señor deja 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 que el espíritu se mueva hay liberaciones que ni siquiera lo tiene que reprender hay liberaciones en que solamente cuando tú comienzas a cantar eso hermano se va de tu vida se va de tu casa aleluya hay cánticos de liberación hoy yo le digo algo póngase de pie ya terminé póngase de pie en el versículo 5 y 6 que también es parte de la doctrina de la iglesia dice hay de mí porque soy peregrino en mesén y habito entre las tiendas de cenar demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz hay algo que la iglesia nunca debe de olvidar es que nosotros no pertenecemos a esta tierra nosotros solamente vamos de paso ¿sabe qué decía el saltista ya hace mucho tiempo que yo he estado habitando con esta gente que odia la paz mi alma mi alma ya debe anhelar estar en la presencia de Dios porque el que no anhela estar en la presencia de Dios ya está pensando en una casa está pensando en un carro no es malo no es malo solamente que es más si ahorita le dijera mira el señor viene mañana pero te lo cambio por una casa la casa es más el que lo tiene todo no busca al señor ni quiere irse de esta tierra la mayoría de este momento la mayoría de la iglesia si el señor le dijera las calles a donde vas a caminar allá en el cielo son de oro ¿qué te parece te mando unos pedazos de oro a la tierra claro que cuando llegues a capo vas a amar que lo baches ¿verdad? porque quitamos pedazos de oro no importa ¿verdad? ahí le rellenamos con chapopote pero échame estamos aquí porque hay muchos que queremos lo de allá lo queremos disfrutar aquí pero nosotros no somos de aquí no debemos anhelar quedarnos aquí usted debe decir al señor señor estoy cansado de pagar la venta estoy cansado de que cada año se come ver mejor y siempre estoy igual a mí que gusto mi mamá nosotros pagamos aquí el día primero de enero primero de cada mes pagamos la venta ¿cómo me iba a dar gusto? y que risa me echar allá en el cielo que mero el día primero me diera el arrebatamiento en mi casa pago el día 6 entonces imagínese que el día primero me diera el arrebatamiento y cuando me diera la dueña del salón me iba a cobrar esos 5.500 pesos la iglesia se fue y yo con los 5.500 aquí en la bolsa llegué a la sielva y los 2.500 de mi casa ¿cuántas? 8.000 8.000 me ahorré la gente pero se fueron esos malvados y no nos pagaron que no importa hermano que demanden a quien demanden yo ya estoy con mi señor yo ya estoy allá con mi rey aleluya ahora voy a visitar de todo lo que papá tiene para mí habrá algunos que están cansados de vivir en la crucia habrá algunos que están cansados de estar en la prueba vénganse vamos a hacer el clamor al señor aleluya aleluya ahora tú me vas a decir tal vez pastor yo no estoy pasando pruebas no te preocupes espérate tantito porque las pruebas son parte de la vida pero hoy yo te estoy enseñando yo te estoy enseñando que no importa que no importa que no importa el nivel espiritual que tengas no importa no importa el grado eclesiástico que tengas no importa cuánto ores no importa cuánto ayudes de lo único que debes estar seguro es que un día vas a pasar pruebas pero cuando venga esa prueba tú ya sabes en mi angustia clamé al señor y el señor me respondió en mi angustia yo clamé al señor y el señor a mí me respondió la angustia solo es la plataforma que Dios usa para aumentar tu fe si salí de esa salgo de esta otra si comí esta semana voy a comer esta otra y como sabes porque yo sé quien es mi Dios yo lo único que tengo que hacer es mostrarme es adorarme es cansarme es clamarme y yo sé que viene respuesta a los cielos a mi vida levanta tus manos levanta tus manos clama que es lo que anhelas que es lo que necesitas que es lo que estás sufriendo ya debes de cansarte cansarte de vivir en esa condición hoy en este día en el nombre de Jesús clama al señor ayúdame ayúdame señor ayúdame porque ya no puedo más padre santo siento que las fuerzas ya abandonan señor hay lenguas mentirosas que están hablando mal de mí en el nombre de Jesús la cierro en este momento hay gente que me está haciendo hechicería pero en el nombre de Jesús en este momento cancelo no de hechicería vamos vamos levanta un clamor levanta un clamor levanta tus manos en esta hora y toma poder y autoridad del señor aleluya aleluya no te escucho fuera 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 aleluya vamos al remanente busquen para orar busquen para orar busquen para orar por alguien echen fuera echen fuera en el nombre de Jesús te vas te vas te vas te vas como ofensión y como depresión de la angustia de la enfermedad no me voy a clama clama señor de mi angustia clame al señor y eres mi Dios me voy a clama